Compañeros de Vicio, bienvenidos y estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí para reaccionar a Teca Remix Ya reaccionamos en el canal a Teca normal, pues el remix, cuidado, porque encima entra en el juego Rey, completa locura, lo conocéis por Pininfarina, Dímelo Rey y algunos temas más O igual los conocéis por otros, o igual no lo conocéis, me la sube Middle, temas como Balbo con Kea o Cara de Diablo con Duki Locuras, locuras, Middle, tachetao Isia, si no conocéis a Isia, pues háceloslo mirar, no sé qué quieres que te diga Y Neopistea, pues más de lo mismo, ¿vale? Escucha su nuevo álbum, Punkdemia, una locura El tema obviamente promete, porque si el tema es siquiera era una locura con esos golpes bajos Con esas cositas, con ese... ¿Pero era un xilófono? No sé, no me acuerdo La va a ser una locura, ellos serán una locura, añades a cuatro bestias más, pues sigue siendo una locura Vale, me escucháis raro, como siempre os digo, aquí no tengo micrófono, entonces pues se me escucha peor Lo siento, todo es culpa de los exámenes, todas las dudas que tenéis ahora mismo es culpa de los exámenes No subo casi vídeos porque estoy en exámenes, cuando acabe voy a empezar a subir vídeos como un cabro Así que nada, suscríbete por favor y llegaremos a los 10.000 en cuanto me ponga a subir muchísimos vídeos Me he motivado, sí, pero hay que intentarlo Después también, ¿por qué lo subo ahora y no en estreno? Porque de normal cuando sale vacación la reacciono en el estreno y la subo lo más rápido que puedo Para que pilléis visiticas, pero no he podido porque claro, ven con un examen Ayer salió, pero claro, no iba a ponerme a reaccionarla teniendo un examen justo al día siguiente Entonces pues nada, aquí lo tenéis hoy Recordad chavales, estáis en mi canal ahora mismo, ¿vale? Muy fácil, dos botones, pam Dos botones, la verdad es que es facilísimo, o sea tampoco creo que se esté pidiendo nada del otro mundo 5 de la mañana en el estudio haciéndote Prometedor Es que ese bajo que metí en la base va a ser una locura Ojo al videoclip, eh, que el otro estuvo vacilón ahí, en el estudio haciéndoteca Es que qué nombre, es que nombre se ve ahí Ojo a un pizzer Con el estrellito Este es lo de aquí, pero el ruido El rico ahí Con la cara de niño en promesa Antes los boliches me gastaba la teca Ahora gano teca gastando en el boliche Con la regalía ya me compré la mecha Y tengo mis horarios, no hace falta que fiche Alguien nos llamaba y se sentía ella Vino cuando me vio con la diva y la piche Toda la plata, pero la vida es bella Y más yo que gano porque de guacho me apiche Hola, mami, ahora me lo pagan porque yo tengo la cabi Me siento mejor teniendo dinero, pero con nada me voy Ando con el Tony, con el bolsillo dulce que parece honey Me siento mejor teniendo dinero, pero con nada me voy 5M cumpliendo promesas, te despecado haciendo mi teca Te cambia la cara la receta que estemos cocinando con el seca Revolado en Ezeiza, estoy dejando mi huella Un shout out o al chico estrella Mucho amor al que lo intenta Y no tengo negro, pero sí tengo mi flow Original lo que origino Y cómo no, si son el asa en el isi y el león El rey con el baby boy, Emel, con el animo Algunos rap hacen M, otros hacen memes pa pegarse rápido Oh, 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 la teca Quemándose en cada ceca Moni en manos de un santo que peca Oh, 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 oh La teca, fucking hack que mata a mi heckeca Viendo el techo lleno de manteca Que por allá yo escuche que se dice que el isi compra blouse en otro planeta Salgo endemoñado por lo mío, yo de arriba me sustenta. Acá hay empresa que se piensa que su teca va a vencer mi fuerza. Pero no tienes mi firma en su mesa. La cara del niño promesa. Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca. Cocinando pasta, los vecinos se me quejan. Tándoles pa' acá que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa. La cara del niño promesa. Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca. Cocinando pasta, los vecinos se me quejan. Este te va a escribir normal el video. Que este te vale tu más difícil. Ponen plata arriba en la mesa. La cara del niño promesa. Que tengo la cara cansada en la mesa con baba y al filip de fresa. Que nadie duerme si el sueño no viene. Se graba fumando la pieza. Sabe lo que le gusta a ella. La cara del niño promesa. Mi mamá en casa que reza. Fuerte sin hacer pesas. Porque paga mi ritmo distinto tan único. Ellos bailan un tiktok y hay gritos del público. Cinco de la mañana no hay pánico. Todo el signo se esconde en el ático. El barrio esperando que corone. Por eso me dan la cola y mientras estoy cocinándolo. Cocinando con baba y metimos otros palos. Con la teca en mi mind. Y la Nike en mi pie son las Air Force 1. Mientras estoy dejando tengo los poderes. Los cuatro elementos le lleno de gan. Los cuatro elementos le lleno de gan. Corriendo el cheque como Fares Caps. Soy una adicta a recolectar pan. Me fumo una vara ni taranizada. Y te grabo las voces en cinco. En diez lo convierto en un hit toy. Tu chica lo pone de rito. Pasajes caros fuera del país. Todos conecta bien el hit toy. Y se gira a mí porque ellas son casi las. Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca. Cocinando patas los vecinos se me quejan. Gastando la paca que me bajan las empresas. Ponen plata arriba la mesa. La cara del niño promesa. Cinco de la mañana en el estudio haciendo teca. Cocinando patas los vecinos se me quejan. Gastando la paca que me bajan las empresas. Ponen plata arriba la mesa. La cara del niño promesa. Ese señor también apareció la última vez. Jaja, qué cariño ha puesto el Bobby. Qué temo ha hecho, tío. Mira que prometía, prometía y así una locura, tío. Me ha encantado el hecho de que no piquen solamente la parte que les toca el Bobby y el Asan y solo digan eso. Pero normal en los remixes la parte de los que ya estaban no la tocan. La dejan igual. Y ellos han añadido nuevas partes. Eso me ha molado. La verdad es que está bien. El Isia. Mi favorito del remix. O sea, que completa locura, tío. El maldito Isia. Es que está loco. Pero en general se han sacado todos. El Rey. El Leopistea. El Middle. Ha soltado ahí una de... Con ánimo o algo así. No sé. Ha tirado como una frase que incluía... Aparte de la del chico estrella que ha dicho sonopan. El chico estrella que más me lo he sacado. También ha dicho otra de como actuando con ánimo o algo así. Sí. Como refiriéndose a otro tema suyo. No sé si era ánimo o a otro. Pero... Remix, loco. Mira que el tema... El tema original es que después me lo guardé en las playlist. Y lo que me... Que flipas. Me puse a escucharlo ahí un puñado. Y claro. Entonces ahora ya... Me la sé. Me moríais como poco. Pero... El remix. Madre mía. Qué locura. Y mira que era un temazo. Que los temazos... Pues mejorarlos es digital. Pero lo han conseguido. Enhorabuena. Espero que os haya encantado este pedazo de remix. Suscribiros. Dadle a like. Y nos vemos próximamente en más reacciones.